Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar entonces del contrato de garantía y el contrato de leasing. Profesor, disculpe, Brenda Granados, es que lo que pasa es que no lo escuché. Ok, iniciate que te lo falla. Doctor, qué pena. Gracias, profe, qué pena. Los que van a hablar de garantía necesitan compartir pantalla. Sí, doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Ya pueden ver la pantalla, compañeros? Sí, compañeros, ya la podemos ver. Sí, señor. Perfecto. Buenas noches, doctor. Aquí vamos a hablar del contrato de garantía. El grupo que vamos a presentar este contrato se conforma por el Cimaría Calderón Barrera, el José Cisumente Arevalo, Jamie Elipia Antunes, Diana Caterina Etovar, Dargui Cruz Santos, Camilo Ornelza Amlades y Jorge Leal de Arreño Rodríguez. Entonces, iniciamos la exposición diciendo que los contratos de garantía son aquellos contratos accesorios que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Así solo serán exigibles cuando no se cumpla la prestación principal. Las prestaciones principales y sus modalidades son la fianza, la hipoteca, la prenda, la anticresis. Las garantías pueden ser reales y personales. Son de tipo real la hipoteca, la prenda y la anticresis. Por su parte, se consideran garantías personales, entre otras la fianza y la solidaridad. Las partes en el contrato de garantía son el deudor, el acreedor o constituyente, fiador o garante o acreedor o garantizado. Es un contrato accesorio, indominado, unilateral. Es oneroso o se efectúa por el solo consentimiento de las partes. Entonces, una de las modalidades de este contrato de garantía es el de fianza. Y esta es una convención que dice que la garantía personal, en virtud de la cual un tercero, ajeno al negocio principal garantizado, se compromete a responder subsidiaria o solidariamente el cumplimiento ante el acreedor en lugar del deudor, que es obligado principal. Para el caso en que este no cumpla, el contrato de fianza es básicamente gratuito y consensual, pues se perfecciona por la simple manifestación de voluntad del fiador aceptada por el acreedor. Ya lo quiera y lo conozca el deudor o incluso aunque lo ignore. Las características es que son consensuales, conmutativo, es unilateral, gratuito o subsidiario. Los efectos de este contrato de fianza se dan ante el acreedor y fiador, fiador y deudor y entre cofiadores. ¿Cómo se extingue este contrato? Entonces, se extingue por vía consecuencial con la extinción de la obligación principal, por ser este un contrato asesorio, por haber ocurrido respecto de la fianza misma cualquiera de las causas por las que se extinguen las obligaciones, por medios especiales, el reloj de la fianza en verdad no es una forma particular de extinción de la fianza, sino una modalidad de la remisión o de la deshidratación. Cuando el acreedor por parte o culpa suya ha perdido las acciones, que el que ahora tenía derecho a sublogarse, este es un modo especial de extinguir la fianza. Y por último, la confusión, que es la aplicación de las reglas generales. Otra modalidad es el del contrato de garantía de la hipoteca. Entonces, es un contrato mediante el cual un deudor deja como garantía un bien. Generalmente, pues es un inmueble a quien se le hace un préstamo, que es el acreedor. De esta forma, si el deudor no paga su deuda, el acreedor tendrá derecho a solicitar la venta del bien para así poder cobrar lo que le dé. Los elementos que forman esta modalidad de contrato de garantía de hipoteca se establecen en el contrato de préstamo son los siguientes. El capital asume dinero prestado que se debe devolver a través de cuotas o pagos periódicos. El interés, que es el porcentaje extra que se debe pagar anualmente por la concesión del préstamo, por ser un tipo de interés fijo o variable. El plazo de devolución de capital y de todos los intereses que correspondan. La garantía hipotecaria, que es el pago. El pago está garantizado por el varón propio del inmueble, lo que permite al prestamista quedarse con la propiedad del bien inmueble en caso de impago. Los tipos de hipoteca. La clasificación de la hipoteca más utilizada es la que se diferencia entre la función del tipo de interés que se establezca. Número uno, el préstamo hipotecario a tipo fijo, en el que la cuota mensual y el tipo de interés del préstamo no varian durante todo el plazo de este contrato. El préstamo hipotecario a tipo variable. Este está formado por el valor del índice de referencia y un diferencial fijo. El importante de las cuotas se va actualizando en cada revisión de interés según el valor de índice de referencia. Y por último préstamo hipotecario de tipo mixto, que consiste en aplicar durante un periodo un tipo de interés fijo y el resto del plazo un tipo de interés variable. Continuando con la exposición, otra modalidad de estos contratos de garantía es la prenda, conocido como pinos en el derecho romano. La prenda es un contrato accesorio por un medio del cual el deudor entrega a su acreedor una cosa determinada con la que se garantiza el crédito y con la obligación por parte del acreedor de restituirla en las condiciones en las que fue recibida. Las características de dicha prenda. La número uno recae sobre los bienes muebles, incluidas las cosas corporales muebles y los derechos de crédito de inmuebles. Estas características las distingue además el contrato de hipoteca que se recae sobre bienes muebles. La prenda es indivisible. El bien dado en prenda garantiza que se cumpla con la obligación principal. El acreedor podrá retener la cosa dada en prenda hasta que se cumpla con la totalidad de la obligación o definitivamente no se cumpla. Es un contrato accesorio, pues la cosa dada en prenda es garantía de la obligación principal, la que dirige en el contrato de prenda. Una vez cumplida esta, la prenda es devuelta. La prenda en el derecho civil. Entonces, acorde con el artículo 2411 del Código Civil, el contrato de prenda es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa. Es decir, acorde al ordenamiento civil no puede concibirse el contrato de prenda sin tenencia de la cosa. La prenda en el derecho privado da la gran variedad de negocios con bienes muebles que nos encontramos en el derecho privado. El ordenamiento del Código de Comercio permite mayor agilidad al realizar este contrato. Por lo tanto, la prenda puede darse con o sin tenencia. Va a estar la mera voluntad de las partes en el sentido del artículo 1204 del Código de Comercio. Entendemos que la prenda como consensual cuando hay tenencia de la cosa y prenda solemne cuando no hay tenencia de la cosa. Pero debe constituirse un documento privado según lo dice el artículo 1208 del mismo Código de Comercio. ¿Qué tipo de obligaciones puede garantizar la prenda? La prenda puede garantizar obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. También obligaciones civiles y obligaciones presentes, futuras, siempre y cuando se parte la cuantía y el plazo del contrato. Otra modalidad de este contrato de garantía es la anticresis. En Colombia, el Código Civil regula la anticresis en los artículos 2458 y 2468, definiéndola como un contrato por el que se entrega a la creadora una finca raíz para que se pague con sus frutos. Las características de este contrato, un contrato real, se perfecciona con la entrega de la cosa, el hecho de que pueda ejercerse un derecho de retención el inmueble que genere un derecho preferente a favor de la creadora hasta que se haya pagado la deuda. Es un hecho que resalta la característica real de la anticresis. Un contrato unilateral, solo nace la obligación para la creadora, aunque posteriormente pueden hacer obligaciones a cargo del constituyente, por lo cual se puede decir que es inalarmático, imperfecto. Un contrato accesorio presupone la existencia y validez de una obligación principal a cuyo interés es que perciba la creadora. Un contrato de trato sucesivo, puesto que requiere el trato, el discurso del tiempo para que puedan producirse los frutos al imputarse en forma convenida. Garantía y forma de pago. En sentido amplio, puede considerarse que la anticresis al mismo tiempo es una garantía y un modo de pago. ¿Cómo se extingue la anticresis? La extinción de la obligación principal. La anticresis dividida su naturaleza jurídica al servir de garantía real, no goza de autonomía propia, sino depende de una obligación principal, por lo que la anticresis asesoría extinguirá cuando previamente se haya extinguido la obligación principal. La anulación, la rescisión o la resolución de la obligación principal se extingue la anticresis cuando la obligación principal es declarada nula, por causa relativa o por causa absoluta, o por renunciar a la creadora. Entonces, cuando es por renuncia a la creadora, al presentarse la renuncia, se genera automáticamente la extinción de la anticresis. Entonces, se tratará simplemente de una obligación sin garantía real, y por ende, el contrato celebrado solo tendrá la validez de un contrato de mutuo. Cuando hay destrucción total del bien, entonces la extinción es con relación al derecho accesorio, que es la garantía real. Siendo esta causar extinción, se le debe extender como referencia al inmueble. Por expropiación. Se trata de una de las formas de extinción de propiedad, donde el Estado ejerce su poder para afectar la propiedad privada por razones de necesidad y utilidad pública. Al presentarse la extinción, se extingue el contrato de anticresis por consolidación. Se presenta esta figura extintiva de la anticresis al reunirse una misma persona, la calidad del propietario y la de acreedor, es decir, la calidad del propietario del inmueble. Gracias. A continuación, seguimos con el contrato en sí y en físico. Compañeros, mientras colocan el contrato o lo comparten, vale la pena aclarar que en el contrato de la anticresis las partes son el deudor y el acreedor anticrético. Compañeros, creo que el contrato ya se puede visualizar para que continúen con la exposición del contrato. No, compañeros, estamos viendo la presentación, nos quedamos en gracia. Aún no. Doctor, vale la pena también aclarar y a los compañeros, el contrato que tenemos como modelo es bastante extenso. Entonces, vamos a leer los artículos más, digamos, relevantes. Sí, no hay problema. Exacto, doctor. Entonces, la compañera Diana, inicio. ¿Ya se puede visualizar? Sí, perfecto, compañero Jorge. Gracias. Buenas noches. Nuestro contrato es contrato de garantía entre el Banco Finlandia, Jamie Vizdán Túnez, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía, 1091-654-812, de Cúcuta, Norte de Santander, con domicilio en la ciudad de Bogotá. José Miguel Bautista Toscano, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía, número 1097-098-311, de Manistales. Como aparece a pie de su firma, actuando en nombre de votos, Banco Finlandia, identificado con el MI 12449-965, sociedad legalmente constituida, mediante escritura pública, número 43807, del 21 de octubre de 2020. Otorgada en la notaría 57, de la ciudad de Bogotá, distrito capital, mediante el documento privado, de fecha 21 de octubre de 2020, con domicilio principal, en la ciudad de Bogotá, representada legalmente, en este acto, por José Miguel Bautista Toscano, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, domicilio en la ciudad de Bogotá, correo electrónico, miguelbautista25.com, debidamente reclutado para el efecto, en adelante, José Miguel Bautista Toscano, garante, y Jaime Luis de Antunes, deudor, se celebra, sigue el presente contrato, de garantía mobiliaria, en adelante, el contrato de garantía mobiliaria, al cual se aplicarán las disposiciones, del código de comercio, y del código civil, de la ley 1676, del 2013, y de normas concordantes, reglamentarias, y sustituidas sobre la materia, y se regina por las siguientes cláusulas. Primera, objeto, en virtud del presente contrato, José Miguel Bautista Toscano, garante, y Jaime Luis de Antunes, deudor, constituyen a favor, acreedor garantizado, Banco Finlandia, garantía mobiliaria, sobre el bien, en garantía, que a continuación se describe, en el adelanto, el vehículo, y sus bienes derivados, y atribuibles, en el respaldo, de las obligaciones mencionadas. En la cláusula segunda, parágrafo, cuando las obligaciones garantizadas, hayan sido adquiridas, por José Miguel Bautista Toscano, garante, y Jaime Luis de Antunes, deudor, para la adquisición del bien, se entenderá, que la garantía mobiliaria, que se constituye, a través del presente contrato, corresponde, a la denominada, garantía mobiliaria, propietaria, y adquisición. Segunda, obligaciones garantizadas, José Miguel Bautista Toscano, garante, y Jaime Luis de Antunes, deudor, garantizan, a través del presente contrato, cualquier obligación, presente, pasada o futura, que conjunta, o separadamente, hayan adquirido, o adquieran, en el acreedor garantizado, Banco Finlandia, conforme con los montos, condiciones, y casos, que se estipulen, en los documentos, que los instrumentan, sus intereses corrientes, y moratorios, seguros, derechos de registro, del presente contrato, honorarios judiciales, gastos, impuestos de cobranza, extrajudicial y judicial, gasto de ejecución, de inspección, y guarda, de recaudio, comisiones, arancel, judicial, o subgastos de ejecución, de inspección, y guardia, perdón, o cualquier otro rubro, en contraprestación de servicios, adicionales, que le haya equivalente, o cualquier otro, equivalente prestado, al acreedor garantizado, Banco Finlandia, y además, obligaciones, asesorias, o derivado de daños, y perjuicios, ocasionados, por el incumplimiento, del presente contrato, así como, los gastos, a que haya lugar, hasta su pago total, sumas de dinero, que se obligan a cancelar, con dinero, de proveniencia, mísima, valor, el monto de dinero máximo, garantizado, mediante el presente contrato, asciende a la suma, de 70 millones de pesos, cuatro, el plazo, el plazo, del presente contrato, de garantía, mobiliaria, será de 10 años, contados, a partir de su firma, realizando pagos, mensuales, de 700 mil pesos, moneda corriente, y permanecerá, vigente, hasta el pago total, de las obligaciones, garantizadas, al igual que los intereses, moratorios, de 32% sobre, el saldo, insoluto, en caso de mora, quinta, extensión de garantía, la garantía, mobiliaria, constituida, sobre el crédito, de todos los materiales, de vías, o partes, que se usan, que ya lo saben, y que Verónica, les había dicho, para los recursos, que el futuro, se le agreguen, o adicionen, así como los que, hace previamente, pero me llegó el 23, o si la agregó, pueden identificar, como previnientes, del vehículo, compañeros, que pena con ustedes, cierren los micrófonos, hasta las 3 de la mañana, esperando, el día, hasta las 3 de la mañana, esperando, por favor, cierren micrófonos, que es que, es complicado leer así, extensión de garantía, la garantía, mobiliaria, constituida, sobre el vehículo, comprende, todos los mecanismos, piezas, o partes, que se usan, accesoriamente, en él, o que en el futuro, se le agreguen, o adicionen, así como los que, se puedan identificar, como provenientes, del vehículo, originalmente, grabado, incluyendo, su bien, es derivado, y atribuye, en los términos, de su definición, contenida, en el artículo, de la ley, 16 de 36, de 2013, además, normas, que reglamenten, adicionen, modifiquen, o sustituyan, asimismo, la garantía, mobiliaria, se extiende, a la indemnización, que llegara, y asistir, por virtud, del seguro, contra todo riesgo, propio o ajeno, que se contrate, sobre el vehículo, séptima, declaraciones, José Miguel, el bautista, toscano, garante, James Grant, un es deudor, declara que, ah, el vehículo objeto, presente, el contrato, es una exclusiva propiedad, que lo adquirió, con justo título, de buena fe, con el producto, de la finalización, otorgada, por el banco, Finlandia, acreedor garantizado, según consta, de los documentos, que reposan, en su poder, y no ha sido, enajenado, ni en todo, ni en parte, por acto anterior, a la celebración, del presente contrato, y tampoco prometido, en venta, ni constituida, garantía, mobiliaria, sobre el mismo, lo que poseen, en forma regular, pacífica, y pública, estando libre, de gravámenes, y limitaciones, de dominio, de cualquier clase, de embargos, pleitos, pendientes, condiciones, resolutorias, además, no está sujeto, a inscripción, de demanda, embargo, ni arreglamiento, y en todos los casos, se obligan a salir, al saneamiento, de acuerdo, con la ley, b, la garantía, mobiliaria, constituida por este instrumento, no modifica, altera, ni causa, innovación, de obligaciones, y garantías reales, y personales, constituidas, antes o después, del otorgamiento, de esta garantía, a favor del acreedor, garantizado, banco final, con el mismo objeto, de la que por este instrumento, se otorga, o con el objeto similar, para, José Miguel Bautista, Toscano, garante, y en los bancos, deudor, se obligan, expresamente, se obligan, expresamente, y en todo tiempo, con el acreedor garantizado, banco final, a responder, por la licitud, de los documentos, placa de identificación, del bien, dado en garantía, así como su debido registro, en el registro nacional, automotor, y asume la responsabilidad, civil, que se dirige, a la falsedad, o inesactitud, y inesactitud, y inesactitud, de las declaraciones, efectuadas, a través de este contrato, octava, seguro, José Miguel Bautista, Toscano, garante, y, deudor, durante la vigencia, las obligaciones garantizadas, se obligan a mantener, asegurado, contra todo riesgo, el vehículo, objeto del presente contrato, con cualquiera, de las compañías, de seguro, autorizados, por la superintendencia, financiera de Colombia, para el efecto asignado, a la creador garantizado, Banco Finlandia, como primer beneficario, de dicho seguro, y establecimiento, sin excepción alguna, cláusula, de renovación automática, novena, las obligaciones, José Miguel Bautista, Toscano, garante, y, Jaime Luis de Antunes, deudor, las partes, se acuerdan, como obligaciones, a cargo, de, Miguel Bautista, Toscano, garante, y Jaime Luis de Antunes, deudor, las siguientes, a, cancelar la totalidad, de los gastos, que se ocasionen, con el otorgamiento, inscripcional, inicial, modificación, prórroga, transferencia, ejecución, cancelación, restitución, del presente conto, en el registro, de garantías, mobiliarias, así como asumir, los gastos, derivados, de la prestación, de servicios, de localización, vehicular, de, en caso de que, a creador garantizado, Banco Finlandia, se debe presionar, a promover, gestiones extrajudiciales, o cualquier acción judicial, o la ejecución, de la garantía mobiliaria, a través de cualquiera, de los mecanismos, establecidos, en la ley, 1676, del 2013, y demás normas, que la reglamenten, adicionen, modifiquen, o sustituyan, o sustituyan, para obtener, para obtener, el pago, de las obligaciones, garantizadas, José Miguel Bautista, Toscano, garante, y J. M. D. Antunes, del DOC, asumirán, todos los gastos, y costos, que se ocasionen, con ello, incluyendo, pero sin limitarse, a tarimas, tarifas, expensas, avalúos, al momento, del otorgamiento, o ejecución, de la garantía, arancel judicial, o su equivalente, honorarios, de abogados, gastos, de aprehensión, comisiones de venta, impuestos, certificados, y peritajes, C. Asumir los impuestos, gastos de matrícula, licencia de circulación, placas, tasas, contribuciones, multas, y sanciones, por infracciones, indemnizaciones, a terceros, por baños, ocasionados, con su utilización, y en general, la totalidad, de los gastos, que pueden derivarse, el uso, tenencia, guardia, y custodia, del vehículo, conforme con su naturaleza, y destinación, así como cualquier otro que se acredite durante la vigencia del contrato y como resultado de la ejecución, de mantener el vehículo en perfecto estado de funcionamiento y presentación, ejecutando a su costa todas las reparaciones que para ello fueran necesarias, teniendo en la conservación del bien grabado, las obligaciones y responsabilidades del depositario, las cuales ejercerá a título gratuito, e informar al acreedor garantizado, banco filando, cualquier cambio de domicilio, residencia, o dirección de correo electrónico, de los 10 días siguientes a la fecha de su ocurrencia, así como cualquier traslado del vehículo fuera del país, para lo cual deberá tener autorizaciones expresas por parte del acreedor garantizado, banco filando, es de comunicar por escrito a la acreedor garantizado, banco filando, sobre cualquier situación que pueda tener peligro, la existencia material del vehículo, así como la presencia de medidas de carácter judicial que recaigan sobre el mismo, tal pronto tenga conocimiento de la situación. Décima, causales de aceleración del plazo, en la que va garantizado, banco filando, podrá dar por vencido los plazos pactados por José Miguel Bautista Toscano, Garán y James Lissian Túnez, de Udob, para la cancelación de las obligaciones, exigiendo el pago inmediato de los saldos de las mismas, incluyendo y no limitado a capital, intereses, seguros, honorarios, gastos de mismas, incluyendo y no limitado a intereses, seguros, honor de educación, mismas de cobranza, de recaudo o cualquier otro rubro, en contraprestación de servicios adicionales que le haya prestado, el acreedor garantizado, banco, filandia y las demás obligaciones, accesorios, sin perjuicio de las cuales, estipuladas para el efecto, y otros documentos suscritos por José Miguel Bautista Toscano, Garante, y James Lissian Túnez, de Udob, sin necesidad de requerimiento, privado o judicial, constitucional, en mora, sin consideración al vencimiento y plazos pactados, a los cuales, José Miguel Bautista Toscano, Garante, y James Lissian Túnez, de autor, renuncia de manera expresa, en razón a su claro conocimiento de los términos y condiciones de las obligaciones adquiridas para, con el acreedor garantizado y su oportunidad. Décima primera, ejecución de la garantía mobiliaria. En el evento incumplimiento de la obligación garantía, o acaecida alguna causal de aceleración del plazo de conformidad con el estipulado de común acuerdo, en el presente contrato, el acreedor garantizado, banco, filandia, podrá adelantar la ejecución de la garantía, iniciando a su discreción el mecanismo de pago directo, o alternativamente la ejecución especial de la garantía o de ejecución judicial. De conformidad con lo previsto en este contrato, en la ley 1676 del 2013, y además las normas que reglamenten adicionen, modifiquen y sustituyan. Parágrafo primero, el acreedor garantizado banco, filandia, inscribirá el conmurario de ejecución en el registro de garantías mobiliarias, por el cual constituye la notificación a José Miguel Bautista Toscano, garante, y a Yemilis Bantúnez, deudor de la ejecución, y remitiendo entre los cinco días siguientes, una comunicación acompañada de la copia del registro de la ejecución, a la dirección de correo electrónico registrada en este contrato, y en el registro en donde se instruirá acerca del procedimiento a seguir de conformidad con lo compartido en el presente contrato. Décima segunda, décima tercera, ejecución especial de la garantía inicial. Iniciada la ejecución de conformidad con el trámite previsto de inscripción y aprehensión y valoración dispuesto en la cláusula novena de este contrato, el acreedor garantizado banco, Finlandia podrá solicitar a la enajenación o a la apropiación del vehículo en pago la obligación garantizada mediante el mecanismo de ejecución especial de la garantía en los términos previstos en este contrato y en el artículo 62 y siguiente de la ley 1676 del 2013. Garantizado a la creor banco, Finlandia podrá solicitar el inicio del procedimiento de ejecución especial de la garantía ante notario o centro de conciliación de cámara de comercio del domicilio de José Miguel Bautista Toscano, garante y ya inicia en túnez deudor, a la acción del acreedor garantizado banco, Finlandia, entidad autorizada por la ley para adelantar el mecanismo de ejecución especial de la garantía. Aceptado al inicio de la ejecución especial de la garantía, el acreedor garantizado banco, Finlandia, realizará la liquidación del crédito objeto de ejecución en el registro de cámaras mobiliarias respecto al valor de la obligación garantizada, mientras que la entidad autorizada a solicitud del acreedor garantizado banco, Finlandia, enviará a José Miguel Bautista Toscano, garante y a ya inicia en túnez deudores al correo que consta que el registro y este contrato, el aviso de inicio remitiendo copia del formulario de ejecución, copia el acta de inicio y además documento de conformidad con lo que acá es puesto y lo establecido en el numeral primero en el artículo 65 de la ley 1676-2003. Parágrafo primero, las diferencias que surjan entre las partes y que pudieran dar lugar a una oposición de las previstas en el artículo 166 de la ley 1676-2013 podrán ser solucionadas por un conciliador que será nombrado por el centro de conciliación, arbitraje y amigable, composición de la Cámara de Comercio o ante el notario en donde se adelante el proceso de ejecución especial de garantía. De no llegarse a una conciliación, las oposiciones serán resueltas por el juez civil competente según la jurisdicción prevista en el Código General del Proceso de conformidad con el procedimiento previsto en la ley 1676-2013 y sus disposiciones reglamentarias. Parágrafo segundo, las partes del presente contrato acuerdan que iniciado el mecanismo de ejecución especial de garantía, el vehículo podrá ser vendido directamente por el acreedor garantizado, banco financiero, por un precio equivalente al que resulte la valoración previa del vehículo. Conforme a lo previsto en el parágrafo cuarto de la cláusula novena, en este contrato el acreedor garantizado, banco financiero, podrá contratar servicios de terceros para efectos de promocionar y vender el vehículo o acudir a los procedimientos señalados en el artículo 69 de la ley 1676-2013. Décima octava, aclaraciones. Por el hecho de celebrarse el presente contrato, el acreedor garantizado, banco financiero, no adquiera obligación alguna de otorgar a José Miguel Bautista Toscano, garante, y a J.M. que sean túnez deudor, créditos, desembolsos, prólogas, y renovaciones de obligaciones vencidas por vencer antes o después de la fecha del presente documento. El contrato de este contrato de garantía mobiliaria estará vigente a partir de la fecha de suscripción, siendo entendido que mientras no sea cancelado de forma expresa por el representante autorizado del acreedor garantizado, Banco Finlandia, la garantía respaldará todas las obligaciones adquiridas con ocasión de su otorgamiento y las que se causen o se adquieran durante su vigencia por cualquier concepto, aun cuando José Miguel Bautista Toscano, garante, y J.M. Luisbian Túnez, deudor, continúe o no como propietario del vehículo, pues el contrato produce efectos jurídicos contra terceros mientras no sea cancelada su inscripción. José Miguel Bautista Toscano, garante, J.M. Luisbian Túnez, deudor, declaran voluntaria incondicional y expresamente que conocen los términos y condiciones del presente contrato, que el mismo lo suscriben después de haberlo recibido previamente, para su lectura, que las dudas sobre los términos, condiciones y conceptos en él, contenidos fueron las sueltas por el acreedor garantizado, Banco Finlandia, y que por tanto firman el presente documento con pleno conocimiento de las articulaciones que se establecen en él. José Miguel Bautista Toscano, garante, J.M. Luisbian Túnez, deudor, declaran que voluntaria y expresamente acuerdan que la dirección del correo electrónico que se indica al final del documento o en su defecto la registrada en el banco en la dirección para notificaciones y que cualquier modificación será informada al acreedor garantizado, Banco Finlandia. En constancia, lo anterior se firma en la Ciudad de Bogotá a los 23 días del 9 de octubre del 2020. El presente contrato se proporciona bajo las firmas del acreedor garantizado, gerente comercial, Banco Finlandia, deudor, J.M. Luisbian Túnez, cédula de Ciudadanía, 151-654-812, gmail, jimilisbe.com, carrera 24, número 2425, garante, José Miguel Bautista Toscano, cédula 1097-193-544 de Manizales, gmail, miguelbautista25, arroba gmail.com, calle 85-1573. Gail Bautista Toscano, cédula de Ciudad de Bogotá, referente a la garantía mobiliaria. Si exponemos que la garantía mobiliaria es un contrato atípico o inominado, encuentro que está enmarcado por la ley 1676, entonces está arreglado o está reglamentado por una ley. Y entonces, ¿sí? Es que no sería atípico. ¿No? Ah, yo pensé que la garantía inmobiliaria era atípico. Entonces, ¿o no? Tenga esa duda, doctor. No, es típico, pues, porque está en la ley 1676, que ya estudiamos anteriormente. Ah, perfecto. Lo que pasa es que es nueva. Ah, perfecto. Una forma nueva de, digamos, de aplicar a la prenda, ¿sí? Entonces, por eso, por eso lo vemos en esta materia. Gracias, doctor. ¿Alguien está levantando la mano, Juan? ¿Algo así? Sí, yo. Yo ya estaba levantando la mano. Es que a mí me da una duda. Tengo una duda con respecto a este tipo de garantías. Lo que pasa es que yo pensaba, antes pensaba que uno, al momento, digamos, hacer una hipoteca, uno ya, al momento, digamos, del incumplimiento del deudor, uno podía ejecutarlo con la misma hipoteca. Pero, pues, no sé. He visto procesos, no sé, la verdad, ciencia cierta, en donde reconstituyen el título con un interrogatorio de parte, como si la hipoteca no prestará el mérito ejecutivo. No sé si es cierto. O sea, no sé si es que la hipoteca no presta mérito ejecutivo, igual que la prenda. O por qué hacen eso, no entiendo. A ver, lo que pasa es que cuando se constituye una garantía, y como lo dijeron al principio de la exposición, la garantía o el contrato de garantía como tal es accesorio. O sea, hay un contrato principal que es el mutuo, es el préstamo. Entonces, es probable que, en el ejemplo que estás diciendo, se le haya extraviado o que haya quedado sin, digamos, haya prescrito el pagaré, donde estaba garantizándose el mutuo, que sería el contrato principal. Entonces, sin pagaré, pues, no se podría ejecutar la hipoteca como tal. Igual, si lo llevas a la prenda, igual, si no hay pagaré, pues, no puedes ejecutar la prenda como tal. Pero cuando hablamos de la garantía mobiliaria, la garantía mobiliaria le da las herramientas para que se pueda adelantar el proceso que vimos en su momento, cuando hablamos de la garantía mobiliaria, de una forma expedita y que no esté condicionado a la existencia de otro documento como contrato principal. Esa es la diferencia. Bueno, sigamos con lo de leasing. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Permítanos un momento mientras partimos pantalla. Doctor, qué pena, yo tengo una preguntita. ¿Ese contrato lo enviamos a su correo de una vez? Sí, claro. Como le dije a todos los grupos, ¿sí? Que me lo envíen el día que tienen la exposición. Gracias. 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 Buenas noches, doctor. Nuestro grupo está conformado por Acosta Prieto, Cristian Mauricio, Álvarez Hernández, Óscar Giovanni, Álvarez Medina, Juan Sebastián, Herrera Núñez, Sergio Enrique, Jaime Esbolívar, Yoxan, Alejandro, Monsalve, Grisales, Juan David, Ortega, Sánchez, Adriana del Pilar, y yo, Salomón, Isaac, Plaza Asmora. El contrato que le vamos a exponer es el contrato de leasing y, pues, voy a proceder con la exposición. Bueno, el contrato de leasing es un contrato atípico. Este contrato quiere decir cuando es atípico que no se encuentra regulado en la ley de forma expresa, razón por la cual los derechos y las obligaciones de las partes se rigen principalmente por lo establecido en el contrato y en ausencia de estipulación contractual aplicable por analogía de normas establecidas en la ley para contratos tales como el mandato, arrendamiento y compra-venta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las características del contrato de leasing. Dentro de las características del leasing podemos destacar las siguientes. Que pese a no estar regulado por el código de comercio, es un contrato de carácter principal. Esto quiere decir que no requiere de la existencia de otro contrato para poder existir. Otra característica es que un contrato de carácter comercial, que es un contrato de carácter comercial, por lo general este tipo de contratos lo celebran grandes empresas con el fin de obtener una utilidad. Otra característica es innominado, pues en Colombia no se encuentra regulado por las normas del código de comercio, el cual define los contratos comerciales. Otra característica es que es un contrato de carácter consensual, pues por su perfeccionamiento va a la voluntad de las partes contratantes. Otra característica, de igual forma es bilateral, pues ambas partes contratantes asisten en las obligaciones. Otra característica es que es oneros, pues reviste unas utilidades para quien recibe el arrendamiento y posiblemente si el arrendatario decide adquirir el bien, se genera la utilidad en la compra, al igual que el arrendatario recibe los beneficios del uso de la cosa que le pueda otorgar. Y una característica más es que es de tracto sucesivo, pues el contrato se va desarrollando de manera continua. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el contrato de leasing, pues vamos a hablar de los tipos de contrato. Leasing financiero, empezaré por este, que el leasing financiero es aquel que se incluye la opción de compra en el inmueble o bien arrendado. Otro es el leasing operativo. Se conoce como leasing operativo aquel contrato de arrendamiento en el que no se incluye opción de compra, sino que es básicamente un contrato de arrendamiento. Está también el leasing habitacional. El leasing habitacional es un contrato de leasing para la adquisición de vivienda, considerado por la ley 795 del 2003, que modificó el estatuto financiero para lo pertinente. Es un contrato del leasing común y corriente, solo que está dirigido a la adquisición de viviendas con algunas características especiales que fija cada banco, que lo otorga. Está el leaseback o retroarriendo. El retroarriendo o leaseback es la figura que consiste en vender un activo y seguidamente arrendarlo nuevamente a quien se lo compró. En este caso, supongamos que usted tiene una casa y necesita dinero. Puede venderla al banco y que luego el banco se la rienda a usted, de manera que usted siga conservando la casa y consigue la plata que necesita y consigue el dinero. El leaseback o retroarriendo es válido tanto en el arrendamiento financiero como en el arrendamiento operativo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva, pues vamos a revisar la legislación colombiana sobre el leasing, que encontramos tres escenarios en particular. El primero es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, con rango de ley. Este establece que quienes pueden realizar operaciones de leasing financiero, radicando dicha facultad en las compañías de financiamiento y en los bancos comerciales, la forma en que estas entidades pueden fonderar las operaciones de leasing, tanto financiero como operativo. Otra, la segunda escenario, el segundo escenario, es el Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555 del 2010, que contiene algunas disposiciones relacionadas con la definición del arrendamiento financiero o leasing, algunas reglas para realizar las operaciones de leasing, su pretaje, la autorización para celebrar el contrato de leasing operativo, también denominadas operaciones de arrendamiento sin opción de compra, señala algunas de las modalidades en las que se puede revestir la operación de leasing, internacional, de exportación, subleasing, leasing sindicato o en copropiedad. También regula el Decreto Único aspecto netamente financiero, como la ponderación de los activos dados en leasing, la concentración de riesgos y administración de reglamentación de los bienes dados en leasing y restituidos a las entidades financieras. El Decreto Único da disposiciones que, perdón, da disposiciones que deben tener en cuenta, que se deben tener en cuenta en relación con las operaciones de leasing habitacional, tales como las entidades que están autorizadas para realizarlas, es decir, los bancos y compañías de financiamiento, las cuales también mencionan las modalidades que reviste destinado o no a vivienda familiar y las características de estas modalidades, las reglas bajo las cuales se deben celebrar los contratos del leasing habitacional, las reglas aplicables a la terminación de mismo y finalmente regula otros aspectos, tales como la propiedad del inmueble, el ejercicio de la opinión de adquisición, de la opción de adquisición, los seguros, la solvencia del deudor y los límites de la concentración de riesgos, la protección de usuarios, información como tal, y la transferencia del bien, la titularización de contratos, del leasing habitacional, entre otros. Y la tercera reglamentación que encontramos es la circular básica jurídica de la superintendencia financiera, circular externa 07 de 1996. En su parte segunda, en título primero, capítulo quinto, señala que las prácticas no autorizadas e inseguras relacionadas con las operaciones del leasing, de los bancos comerciales y de la compañía de financiamiento, avalúo de los bienes dados en leasing, el tratamiento de los prepagos, la prohibición de otorgar garantías sobre bienes dados en leasing, lo relacionado con la contratación de seguros y finalmente la inspección de los bienes dados en leasing. vamos a proceder a compartir el contrato de leasing, el ejemplo y ya procede mi compañero Sebastián Álvarez. Gracias. Buenas noches a todos, pues yo les voy a mostrar el contrato de leasing que mi grupo, que nosotros elaboramos. Como tal, el contrato de leasing, al inicio tenemos que estipular bien las partes que suscriben tanto el arrendador, en este caso el arrendador sería una entidad financiera vigilada por la superintendencia financiera y el arrendatario o locatario sería la persona quien suscribe o quien requiere de estos servicios de la entidad financiera. Después de la identificación de las partes vienen los antecedentes o los exponentes en los cuales se estipula las razones o motivos o antecedentes que se hayan dado lugar a la suscripción del contrato. Entre esos antecedentes por lo general nos llamó mucho la atención que se estipula o se enmarca que a la suscripción de este contrato se suscribe también un pagaré como base de la garantía de las obligaciones que se pactan dentro del contrato de leasing. Encontramos después el objeto que como se les explicó anteriormente por lo general este contrato se suscribe bueno este contrato es un contrato financiero de leasing financiero para la compra o adquisición de vehículos. El objeto como tal es fijar o regular la la relación jurídica para que el arrendatario en calidad de tenedor de los vehículos pague mensualmente o periódicamente el valor de del inmueble o del mueble en su defecto a fin de obtener la titularidad del del mismo luego vemos las obligaciones del arrendador que es garantizar el uso exclusivo y único de la titularidad de los vehículos también las obligaciones del arrendatario como se explicaba anteriormente pues al mismo momento que se suscriben este tipo de contratos se suscribe un pagaré por lo tanto las obligaciones que tienden a ser más de dar dinero no se especifican tanto en esos contratos sino que se dejan más que todo en el pagaré tanto como las formas de pago aunque se estipula también en el contrato el valor del canon los medios de pago las cuotas y demás se enmarcan más que todo en el pagaré dentro del contrato también por lo general se regula o se estipula el tratamiento de datos personales para efectos de uso y protección de datos en las centrales de riesgo y de este tipo siempre se marca la responsabilidad del arrendatario con respecto al uso de los bienes muebles o inmuebles que se usen en caso digamos de un accidente de alguna colisión entre los vehículos siempre será responsable el tenedor del vehículo como tal o digamos si es en caso de un inmueble una vivienda también será responsable el tenedor y también solidariamente si se estipularon deudores solidarios o también fiadores en estos contratos no se ceden los derechos como tal encontramos en ciertos ejemplos que se daba la posibilidad siempre y cuando se autorizaba por el banco o por la entidad financiera pero no es una cláusula que se vea muy normalmente pero pues como es un contrato atípico como tal se puede estipular libremente por las partes la resolución del contrato se puede dar también por incumplimiento de alguna de las partes pero esta debe acudirse también a la vía judicial y es recomendable que la resolución de los conflictos se haga ante un centro de conciliación de reconocido y a fin de poder acudir a la jurisdicción ordinaria y no tener que irnos a la audios arbitrales y por último también como se trata de obligaciones que se que se versan sobre cuerpos ciertos sobre bienes bienes ya sea muebles o muebles ciertos se debe dejar muy enmarcado las especificaciones del mismo si es un si es un vehículo se tiene que estipular qué tipo de vehículo es la carrocería todo lo que tienen todas las descripciones que tengan que ver con el vehículo lo mismo que si es un apartamento también tendría que estipularse tanto el folio de matrícula como todas las demás especificaciones del mismo y ya terminamos listos algunos tienen alguna pregunta alguna duda preguntas sobre leasing no hay a ver yo vamos a ver si quedó claro yoxan lexandra gracias profe en relación con el leasing pues realmente si está bien explicado pero si es una figura que se utiliza así como como de una forma regular o es algo que es muy poco usado digamos digamos que tiene ciertos segmentos del mercado si como por ejemplo para adquirir maquinaria si la parte de de la industria en la parte de la industria por ejemplo para para cambiar maquinaria si si ustedes analizan los celulares normalmente se desactualizan y quedan obsoletos muy rápido porque van saliendo una referencia superior que tienen una cualidad de mejores o que o que permiten hacer ciertas cosas que las referencias anteriores no las no las traían si así sucede con la maquinaria en general entonces muchas veces los empresarios no tienen el dinero para estar comprando maquinaria y que la maquinaria puedan estar cambiándolo a cada cierto periodo de tiempo entonces para ellos resulta mucho más mucho más fácil adquirir ese tipo de maquinaria con figuras como el leasing donde pagan un arriendo y al final deciden si compran o no compran la máquina o por ejemplo fotocopiadoras cosas así y se toman el leasing también sucede con los vehículos pero digamos que aquí en Colombia de pronto la cultura no está tanto en en adquirir vehículos a través del leasing sino que más bien la persona pues la compra con el crédito tradicional de vehículos en cultura como la de Estados Unidos se utiliza mucho la figura del leasing para vehículos entonces por eso de pronto muchas personas allá pueden cada dos años cambiar de vehículo y tener vehículo del modelo del año de ese mismo año modelo nuevo pero realmente no lo están comprando lo que están haciendo es un leasing se paga una mensualidad un canal de arrendamiento y al final están por terminar el contrato aquí también lo ofrecen pero no tenemos digamos como que ese auge hay algunas marcas como Renault creo que lo está ofreciendo que creo que tiene una publicidad de que compra uno el vehículo y que al año lo puede cambiar por otro Renault de ese año al año o a los dos años algo así una pregunta si no estoy mal usted me corrige cuando uno compra a través de un leasing bien sea la maquinaria o si hablamos de un vehículo en ese leasing en la compra bien sea el bien mueble o el bien mueble queda a nombre del banco o de la o de la financiera que hace el leasing y no queda a nombre de la persona mientras cuando se hace compra con prenda si queda a nombre de la persona pero queda con una marca de prenda es así ¿no? si por eso es la desconfianza que hay para el tema del leasing es que es un arrendamiento o sea realmente es un arrendamiento no se está comprando y más bien se habla de adquisición ok es un término diferente no es lo mismo adquirir que comprar entonces se ocurre o sucede que a veces por ejemplo en el de vehículo los seguros y los impuestos los paga el arrendador el propietario y muchas veces pues el arrendador le traslada al locatario parte de ese costo en el canon de arrendamiento si ustedes comparan el valor de una cuota o de un canon de arrendamiento de un vehículo bajo el sistema leasing lo comparan con un crédito de vehículo el leasing va a ser mucho más alto porque en el leasing pues hay un margen de ganancia y para el arrendador para y también que pues los digamos los costos fijos que genera ese bien se le trasladan dentro del canon de arrendamiento al locatario pero realmente el locatario no está pagando el impuesto ni está pagando tampoco los seguros el arrendatario es un simple tenedor es un mero tenedor ustedes supongo que tienen presente la diferencia entre poseedor y tenedor cuando yo soy el tenedor yo reconozco la propiedad en otra persona y como lo reconozco pagando pagándole a la otra persona el canon entonces yo reconozco que no soy el propietario de la cosa si yo me creo o si yo soy el poseedor yo no reconozco la propiedad en otra persona y yo ejerzo actos de señor y dueño como dice el código civil entonces hacer esos actos de señor y dueño me van a permitir por ejemplo tratándose de un vehículo pagar el impuesto comprar el seguro obligatorio de pronto adquirir un seguro un seguro eso todo riesgo que le llaman como poseedor porque me creo el dueño de la cosa entonces cuando se es el el tenedor como en el caso del arrendatario pues siempre va a reconocer en cabeza de de otra persona la propiedad de la cosa eso es importante que lo tengan que lo tengan claro que es un tenedor de la cosa la sabe que no es el dueño de la cosa ¿alguna pregunta? doctor Luis Fernando es como el caso de Avianca en la época de la familia de Santo Domingo ellos siempre manejaron Avianca por medio del ICI todos los aviones sigue siendo así de ahí que la diferencia en la flota de aviones de Avianca con otro con otras aerolíneas o sea tienen ellos aviones nuevos porque esos aviones pues son tomados en leasing o sea si tú miras y compara de pronto un avión que tengan ellos es mucho más nuevo que de pronto el de otras aerolíneas por ejemplo viajar con Latam se nota la diferencia sí porque Avianca tiene un promedio de unos 70 aviones de última tecnología que son unos A380 y A780 Boeing que son de última tecnología lo que usted dice es cierto los Airbus han cambiado a Airbus había mucho mucho Boeing todavía tienen todavía tienen Boeing que son americanos y los Airbus que son europeos entonces muchos muchos de la de la flota es en así la mayoría de la flota es en bajo leasing bajo el sistema de leasing y no solo avianca yo diría que la mayoría de las aerolíneas en el mundo tienen la flota bajo ese tipo de contrato dime Alessandra gracias en relación en relación con el leasing habitacional y la compra tradicional porque realmente no opta uno como el ciudadano de a pie por esa figura de leasing que pareciera que es como más favorable que la de un crédito el tema el tema va a ser abordado el lunes pero ok me puedo adelantar a responderte para lo que tú llamas el ciudadano de a pie si sucede o sea hay muchas entidades que ofrecen el leasing habitacional para cualquiera lo que pasa es que hay que saber digamos entender cómo es la lógica del sector financiero y la lógica del sector financiero en todas partes del mundo opera de la misma forma el banco le va a prestar a quienes a los que tienen cómo responder si tú compras una vivienda con un crédito hipotecario tradicional esa vivienda va a estar a nombre tuyo vas a tener una hipoteca pero va a estar a nombre tuyo es decir hace parte de tus activos tienes dentro de tu patrimonio tienes esa propiedad con una deuda pero la tienes a diferencia de el leasing en el leasing tú no vas a aparecer como locataria en ningún lado o sea que cuando tú tienes un una finca raíz así tengas hipoteca tienes vehículo comprenda y todo tú puedes superar los límites establecidos por la DIAN y tener que declarar renta y eventualmente pagar algo mientras que tú en el leasing al presentar tu declaración de renta en caso de que tengas la obligación de hacerlo no puedes meter ese activo dentro de tus dentro de tu patrimonio como una propiedad tuya porque no está a nombre tuyo eres una simple arrendataria que hay algunos contadores que te pueden vender la idea y manejar la siguiente lógica y te dicen bueno pero es que podemos meter dentro de los gastos fijos el pago de esos canones de arrendamiento para que después si algún día compras al final de contrato la propiedad entonces probarle a la DIAN que venías pagando y que era un leasing y que al final ejerciste la opción de compra así lo manejan contablemente entonces si tú miras el leasing realmente vale la pena el leasing habitacional pues para los que tienen mucho más dinero que van a querer tratar de pagar menos impuestos lo cual no es ilegal eso está permitido en la norma que de pronto no sea lo mejor éticamente hablando eso es otra película sí pero el hecho de que de que exista esa figura no significa que esa figura está simplemente diseñada para X grupo de personas tengo entendido que en el fondo nacional del ahorro ofrecen para estrato 3 y no sé si para el 2 ofrecen leasing habitacional y lo ofrecen hasta 30 años a mi juicio siendo siendo una entidad del estado no debería ofrecer ese sistema de financiación porque la persona nunca va a aparecer como el propietario entonces la persona piensa que ah que tiene la propiedad no tiene la propiedad el día que dejó de pagar le hacen el proceso de restitución de inmueble arrendado y la platica que dio se perdió mientras que en el crédito hipotecario pues no va a ocurrir eso porque en el crédito hipotecario pues la ley le exige a la entidad financiera que por lo menos una vez antes de presentar la demanda le dé alternativas de refinanciamiento reestructuración del crédito al deudor si reincide en en el retraso ahí entonces si puede acudir ante el juez y presentar la demanda ejecutiva hipotecaria entonces a mi juicio no es que sea que no esté permitida para para la gente de clase baja o media cualquiera puede optar por eso pero eso realmente sirve para el que más tiene plata porque si tú eres clase media media baja y no tienes nada a nombre tuyo nadie ningún banco te va a prestar nada porque lo primero que te va a preguntar el banco es cuánto te gana declara renta ya el hecho de que tú declares renta así no pagues mucho cambia la percepción en el sistema financiero porque esta persona declara renta o sea que significa que tiene unos ingresos que superan tal monto mensual o que tuvo ingresos en su cuenta que superan tal entonces entre más tengas mejor para que te presten dime eddy gracias doctor de acuerdo a su a sus esbozos sobre el leasing veo yo que hay más desventajas que ventajas ¿no? dentro de para las personas de clase media y baja o sea estratos del 1 al 4 es más la desventaja que las ventajas o sea menos dicho yo no le doy ninguna ventaja para alguien que no sea estratos 5 o 6 y ¿sabes por qué? una sencilla razón si tú compras una casa que valga 1500 2000 millones así va a ser el valor del impuesto predial entonces si tienes un predio que vale 2000 millones aproximadamente el predial te va a costar 20 millones de pesos todos los años uno dos hay un impuesto de guerra que se llama impuesto al patrimonio y eso existe hace décadas y entonces la gente entre más plata tiene más le toca pagar impuestos que hay alguna forma de buscar que se compensen ciertas cosas sí pero el que más tiene más paga entonces por eso esta figura le favorece más a la gente que más tiene dinero el trato 5 o 6 porque no es lo mismo que tú tengas una propiedad de ese monto y te ahorres pagar ese predial y otra cosa es que no solamente pagar el predial sino que entonces tus activos van a superar ah entonces la diaria te va a decir venga venga papito que usted tiene tantos activos y entonces su declaración de renta debe ser sobre tanto además de la renta pagar el impuesto al patrimonio y así una cantidad de cosas adicionales entonces eso es lo que hace que normalmente la gente que más tiene opte por esa figura pero no es por más nada Mónica Vendaño creo que es contadora ¿cierto? Mónica está por ahí Mónica bueno después Mónica le dirá si estoy exagerando si estoy en lo cierto no y es que veo yo por ejemplo que las empresas de leasing es decir pueden obtener importantes ahorros tributarios con esas con esas que con esa con esa figura pero la cuestión ahí o sea el leasing digamos la la parte que que menos ventaja ofrece es esa de la habitacional para la gente que no tiene tanto o que quiere declarar menos de lo que realmente tenga o de lo que pueda tener a su nombre ah sí claro es muy fácil criticarlo cuando uno no tiene nada pero cuando uno está en esa circunstancia dice no la verraquera y no significa que que está haciéndole con el sistema es una figura legal alguna otra pregunta gracias don señor espero estoy calificando ya los exámenes sino que como son muchos no he alcanzado a calificarlos todos y pues me toca hacerle la lista con la nota para pasárselo a la monitora cuando ya tenga todos calificados espero que el lunes como tarde yo le pase eso a a la monitora ok nos vemos entonces el día lunes que tengan un feliz fin de semana mil gracias doctor gracias doctor muchas gracias muy bien doctor muchas gracias una feliz noche gracias gracias